¿Reconocés que ahí el Estado tuvo culpa? No, 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 no. ¿En el caso de Once? Sí. Mirá, eso te quería contar. El padre de una de las víctimas que falleció y que asistió, eso lo charlábamos el otro día, y que asistió a todas las audiencias, y aparte lo pudimos leer en los diarios, es que el maquinista no accionó el freno. Al final, gracias. El auto, el tren, frenó en todas las estaciones antes. En todas las estaciones, las pericias, en fin. La verdad, una tragedia terrible, brutal, pero la verdad que él mismo, el padre de este chico, me decía... Pero no estaba en el tema del tren específicamente, en el famoso Champa Cuatro, sino en la estructura. Digamos que había mucha plata que se había gastado. Pero escúchame, Chiche, si vos no frenás y te estrellás... Bueno, el padre de este chico me decía, el otro día charlábamos con él sobre este tema, y él me decía que él fue a todas las audiencias, y el maquinista nunca pudo explicar por qué no accionó el freno. Y si vos no accionás el freno... Además, Chiche, toda la inversión que hicimos... No, después sí, obviamente. Fue muy grande.